Más de 100 años desde que el nacimiento del Museo Nacional de Costa Rica se comenzó a forjar en 1887. Sus áreas de acción fueron creadas con cimientos profundos desde sus arbores por un joven naturalista veinteañero llamado Anastasio Alfaro. Anastasio era educador, artista, topógrafo, escritor, abogado y científico. Nació en Alajuela en 1865. Se graduó en Artes en la Universidad de Santo Tomás. Entre 1885 y 1886 organizó el material de la Segunda Exposición de Historia Natural Costarricense, hecho que marcó su vida y sus inicios como investigador y como coleccionista. En 1886 estudió en el Instituto Smithsonian donde adquirió su experiencia y mayor sensibilidad hacia la historia natural. A su regreso en abril de 1887 fue nombrado secretario de la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica. Gran parte de su vida la dedicó a trabajar con el museo y por la ciencia natural. Fue un apasionado de la naturaleza. En el museo conservamos una importante colección de 1,121 pieles colectadas por él. Estas corresponden a 300 especies que representan un 35% de las especies conocidas hoy para Costa Rica. Entre estas tenemos residentes y migratorias, acuáticas y terrestres, nocturnas y diurnas y grupos tales como corrilimos, garzas, pireos, reinitas, caciques, oropéndolas, loras, lapas, pericos, halcones, gavilanes, tangaras, entre otros. Su trabajo fue sumamente riguroso. La recolecta de ejemplares siempre la documentó y acompañó de un catálogo que con su puño y letra fue enriqueciendo durante años. A pesar de la limitaciones económicas, la falta de caminos apropiados, Alfaro hizo investigación y recolectó ejemplares de aves desde el nivel del mar hasta las altas montañas como el volcán Girasú y el volcán Poasa. En Islas San Lucas y la Isla del Coco colectó varias aves, una de ellas endémica de Costa Rica y única para el mundo, el pinzón de la Isla del Coco, Pinaroloxos y Nonato. Anastasio hizo recolectas en las siete provincias. Alajuela es el sitio donde más se tienen ejemplares, seguida por Limón, San José y Punta Arenas. Jiménez de Pocosí fue un sitio predilecto. Del lugar existe una muy buena representatividad de la bifauna recolectada. Martínez pescadores, águilas, mosqueros, saltarines, picogruesos, trepapalos, soterreyes, pájaros, sombrilla, pavas, loras, sargentos, palomas, entre otros. Actualmente en la colección de ornitología del Museo Nacional, las pieles más antiguas que se conservan de Anastasio Alfaro datan de 1883. Podemos citar entre estos dos ejemplares de la cita Traupis Episcopos y un ejemplar del perico Frentinaranja, Epsitula Caniculares. Estas aves se recolectaron antes de la creación del Museo Nacional y eran parte de la colección personal de Alfaro, que fue donada al museo. Es sorprendente asomarse al pasado del trabajo de Anastasio Alfaro. Se descubre una mentalidad y exigencia científica que bien califica las épocas actuales. Las colecciones y estudios que realizó hace más de 130 años son todavía valiosos y de consulta para la investigación de la bifauna actual.